La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados Una noche muy interesante Y para eso, pues, las líneas telefónicas están abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Perfecto, a través de las redes sociales Nos localizan en Twitter, bajo Los Desvelados En Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho Tenemos a Verónica Sánchez Bueno, desde Celaya, Guanajuato Investigadora de temas de la nueva era Estudios en metafísica Gnosis, chamanismo contemporáneo Y antiguas civilizaciones Está con nosotros Verónica Sánchez en esta noche madrugada Verónica, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Víctor, gracias Buenas noches a todos Los Desvelados Un gusto saludarlos Pues, gracias por estar con nosotros Vero, te agradezco muchísimo por desvelarte un ratito con nosotros Y bueno, pues, sobre todo para platicar de un tema muy interesante Que, pues, acompaña Yo creo que desde el inicio de la De nuestra humanidad o como civilización El uso de de los oráculos ¿No? De la manera de poder ver Qué es lo que las estrellas Y los astros Y la suerte, o no sé Nos rodea, ¿no? Por miles de años ha sido Importante dentro de la civilización del hombre Claro, Víctor Es muy importante entender el manejo de los oráculos, Víctor Porque, primero, la gente tiene que entender Que es un oráculo Que es un método adivinatorio Pero, ¿adivinar qué? Para qué objetivo tiene Porque ya habíamos comentado en un programa anterior Que no se puede predecir el futuro Pero sí se pueden tomar decisiones basadas En hechos pasados En lo que está pasando en la actualidad Para tomar una decisión más sabia en el futuro Hay que entender que un oráculo, Víctor Es un mediador Un mediador entre dos mundos Entre una energía O un espíritu O una esencia Entre este mundo material Puede ser entre otros mundos O nuestro ser interior Cualquiera de las dos cosas Entonces, es como obtener información Desde lo más inconsciente de nuestro ser O tener información Desde otras realidades Otros mundos Pero, dice la gente ¿Cómo puede ser posible? Bueno, ¿cómo se usaba en la antigüedad? En todas las civilizaciones antiguas En todas las civilizaciones antiguas Se usaba oráculo Claro En todas Por ejemplo, aquí En nuestra cultura antigua En tiempos de la cultura prehispánica Por supuesto que se usaban Usaban inclusive huesos, Víctor Usaban maíz Usaban agua Para poder predecir cosas que podían suceder Ajá Basada en un hecho presente y pasado Pues te estaba comentando No sé si la vez pasada Que estaba viendo un reportaje Que hay en el área de Mitla En Oaxaca Pues era un lugar importante Del oráculo ¿No? En esa región Y llegaba gente de todas partes De Mesoamérica Para hablar con las personas Que manejaban esto Sí, Víctor Me lo comentaste Y me quedé pensando en eso, Víctor Porque todavía lo hacen Ajá Y si tú te fijas Mitla Si lo viste bien Tiene muchas puertas sin salida Ajá Tiene portales Donde te llega y topas Y te saca otra puerta Porque no tiene una salida No tiene algo lógico Ajá Representaban puertas dimensionales Una vez que entrabas Entrabas a otro mundo Porque es nada más Tiene eso Tiene puertas sin salidas Sí, 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 sí Con más pasillitos Representa entradas A portales dimensionales A otros mundos Inclusive en sueños Cuando entras Que estás en una puerta Abres la puerta Y en el momento En el que sales Sales a otro mundo Ajá Sales a otro lugar Estás viajando De un portal dimensional De un lugar a otro Ajá Entonces Ve cómo Cómo van relacionando Todos los mensajes Que te da el inconsciente Para hacer algo Porque yo me imagino Que toda esa estructura Víctor Tiene más mensaje espiritual ¿Sí? Claro Tiene lógica la estructura Que lo que podemos comprender ¿Por qué la hicieron De esta forma Si no tiene lógica Que hagan tantas puertas Sin salida? Sí Entonces Es eso Víctor Y todavía Como es un lugar energético Tú puedes ir Y aprovechar La energía del lugar ¿Sí? Para aumentar Tu percepción Extrasensorial Extrasensorial Y poder canalizar Es de lo que ahorita También vamos a comentar Respecto Cómo se manejan Los oráculos Ok Todas las civilizaciones Antiguas Todas Víctor Inclusive en el Tíbet Inclusive Víctor Te puedo asegurar Que en la religión Católica cristiana Se usan Sobre todo Los que se dedican A hacer exorcismos Ocupan todo este tipo De mancias ¿Sí? Lo que pasa es que Obviamente Todo lo que es De orden jerárgico En las religiones De orden De Lo que puede ser Nivel medio Sí A más bajo Que son los sacerdotes Que dan las misas En todas las Las comunidades En los domingos A lo mejor No lo saben Pero que son Las jerarquías Más altas Que están ya En una No sé En una Congregación No sé Cómo se llaman Por ejemplo Los jesuitas Los carmelitas Por supuesto Que usan Este tipo De técnicas Los jesuitas Se dedican A hacer exorcismo Saben de todo esto No Y más que ellos Tienen también Toda la información Que han Pues saqueado De muchos lugares ¿No? El famoso Las catacumbas Que hay debajo Del Vaticano Pues me imagino Que está lleno De libros Y papiros Con todo este Conocimiento Antiguo Claro Víctor La religión Católica Cristiana Cuando empezó La conquista De los españoles Que fue lo que hicieron Poner iglesias Arriba de las pirámides De los lugares sagrados Exactamente Pero primero Fue la quema De códices No Fue quema De las cosas Que obviamente A lo mejor Estorbaban Pero lo que pudieron Interpretar Porque tenían Sus intérpretes Que era la gente Del mismo Pueblo Sabían interpretar Los códices Dime que dice aquí Tenían que saber Lo que había Cómo pensaba La gente Para poder Meterse A través De ellos Se quedaron Con la información Más importante Entonces Te digo Víctor Que toda esa información Obviamente Como tú dices La saquearon Y aprendieron De muchas técnicas De hecho En la actualidad Toda esta información Que se tiene De la canalización De oráculos Y del manejo De energía Se tiene Desde tiempos antiguos Desde allá viene Se viene conservando Y se va Transmitiendo De generación En generación Claro Y ya ves Que también Lo que es El calendario Maya Lo que ha Costado Pero si Los ancianos Mayas O los tatas Mayas Pues han guardado Este conocimiento Porque si no Luego uno Lo distorsiona Y le hace cambios Como este Arguelles Que hizo Lo de su Fecha de nacimiento De Gune Lo puso Como una Fecha muy importante Exactamente Y es muy bueno Lo que dijiste Gladys Como una fecha Como un acontecimiento Especial Su fecha de nacimiento No Los mayas Nunca hablaron De una persona En específico Ni tu fecha De nacimiento Ellos hablaban De acontecimientos En general De una era En general De lo que iba A suceder Entonces es cierto Tenían que tener Gente preparada Víctor Que tenían que Recibir Esa información Y lo más chistoso Es que esa información La recibían Exactamente Sus códices Todo lo sagrado Pero lo iban Transmitiendo Vía oral Ajá Sí Y la información sagrada Que dejaban Exactamente Eso ha sido Y eso ha sido También en todas Víctor La astrología Es algo muy importante También que se tiene Que entender Víctor Porque cuando nace Un ser humano Cada vez que se nace Esa fecha En el momento En el minuto exacto En el que naces Es una fecha Es una fecha Que jamás Se vuelve a repetir Es un movimiento Astrológico En el universo Único E irrepetible Que jamás Se vuelve a repetir En ese momento Sí Hay Cómo están rigiendo Los planetas El sol y la luna A la tierra Y son las energías Y la personalidad Que va a regir También tu destino Claro Entonces Es algo único Y irrepetible Por eso en las cartas Astrales Te piden inclusive Tu fecha De nacimiento Con hora Y minutos exactos Porque es importante Por eso eso te hace Un ser único Que compartimos Personalidades Según El mes Según el año Según la hora Sí compartimos Personalidades parecidas Claro Déjame hacer rápido La pausa Este vero Y regresamos contigo En el programa De Los Desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Perfecto Continuamos aquí En el programa De Los Desvelados Las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 0800 681 1847 A través de las redes sociales Puede localizarnos en Twitter Bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Continuamos con Verónica Sánchez Está con nosotros En esta noche Desde Celaya, Guanajuato Verónica Sánchez Que por cierto Pongan atención Desvelados y desveladas En Ciudad de México Va a estar dando Impartiendo un taller Muy interesante De oráculos mágicos Este próximo sábado Así que no se lo pierda Esto va a ser En el restaurante Lincoln Revillajedo Número 24 Esquina con Independencia Y en el centro De la Ciudad de México Esto va a ser Este sábado 17 de octubre 11 de la mañana 3 de la tarde Y está diseñado Este taller Específicamente Para todas las personas Pues que deseen Aprender y comprender Estas técnicas Espirituales Para su propio crecimiento Y el de sus seres queridos Así que Va a explicar Qué es un oráculo Cómo nos puede ayudar Explicar diferentes tipos De oráculos Y mancias Simbologías Técnicas Prácticas También del oráculo Elaboración de plantillas Y guías Etcétera Etcétera Mucha mucha información Ya está en ambas páginas De Facebook Por si gustan Echale un vistazo Esto será este sábado A las 11 de la mañana Que va a ser un taller Muy interesante Verónica Sobre todo Para las personas Que pues desean Aprender Y comprender Pues este tipo De técnicas ¿Verdad? Este Vero Sí Víctor Importante que sepan Que el manejo de oráculos No es nada más Para una persona Que tenga dicha habilidad Este desarrollada Es que a mí me gusta Lo paranormal Y como que yo tengo Un poder extrasensorial Ajá Los oráculos Víctor Los pueden manejar Todos Todos Víctor De hecho hay un país No recuerdo Si es Perú Chile Creo que es Chile En el área de derecho Cuando tú te recibes Como abogado Es simbólico En el país Que te regalen Un péndulo ¿Para qué Víctor? Para tomar decisiones Es importante Porque en el momento En el que tú empiezas a ejercer Tienes que tomar decisiones Muy importantes Ajá Tienes que saber El poder de discernir Entre lo que es correcto Y lo que no Y es una herramienta Entonces Y fíjate No es nada místico No es nada mágico Lo que están haciendo No sé Víctor Porque siempre lo relacionan En un péndulo O un reloj Penduleando Para poderte hipnotizar Pues es muy importante Porque ahí vamos a saber Utilizar Desarrollar Mucho más Lo que es el hemisferio de derecho Que es todo lo que es La intuición La creatividad Ajá Todo lo que es El inconsciente Para poder canalizar Esos oráculos Para poder comprender Lo que nos está diciendo Ajá Pues te digo Yo creo que es sumamente interesante Y como tú dices No nada más personas Que pues pudieran tener Cierto tipo de habilidades Sino a veces Hay personas que dirían Bueno pues yo ni siquiera Me imaginaba Que podía hacer esto O que podía aprenderlo Posiblemente Porque pues básicamente Esto es práctica ¿No? Es práctica Víctor Es práctica Es para todos Por ejemplo El péndulo Víctor El péndulo es uno de los oráculos Más completos que hay Ajá Más comunes Y más fáciles de entender Y utilizar ¿Por qué? ¿Para qué se usa el péndulo? Para todo Para todo Víctor Para hallar cosas Para encontrar agua Para usarlo Como oráculo Como en comunicación Del más allá Para todo Víctor Hasta para encontrar Un objeto perdido Si tú quieres Ajá Entonces para tomar decisiones Para mí La radiestesia Es uno de los Porque así se llama Sí El péndulo radiestesia O las varas Este Es uno de los oráculos Más completos que hay Vamos a hablar Del tarot Vamos a hablar de runas Vamos a hablar de piedras Vamos a hablar de mancias Como la quirumancia La quirumancia Que es trabajar con fuego Pero bueno Tenemos que empezar Por uno base Igual va a haber Un segundo taller Que también va a ser Segundo taller de oráculos Nos vamos a enfocar A puro tarot Vamos aquí A saber combinar Varios Pero tenemos que empezar Practicando uno base ¿Sí? Ajá Ya una habilidad Extrasensorial Pero resulta que todos La tenemos Es más una habilidad ¿Sí? Un poder que tienes Pero todos lo tenemos El péndulo se mueve Con tu misma energía vital ¿Sí? Ok Energía Ahora Es una habilidad Es una habilidad Extrasensorial Es la espiritualidad Ahí esa energía Está desorientada Porque es una heresía No se puede indagar Una vez que tú usas Un oráculo El que sea Víctor Antes de empezar a usarlo Tienes que pedir permiso Ajá No se usa Si cuando tú empiezas Y todavía no comprendes bien esto Es lo típico Empiezas a practicar Con preguntas Como Me quieren o me quieren Esto, lo otro, aquello Y empiezas a preguntar Cuando ya empiezas A tomar conciencia De que estás trabajando Con una energía Ajá Y que siempre que trabajas Con una energía Que no te pertenece Tienes que pedir permiso Ajá ¿Sí? Entonces Pido permiso primero A energías elevadas Estoy entrando Como a un espacio sagrado Donde yo quiero Que mi péndulo Canalice Las más altas vibraciones Ajá Donde no canalice Mi vibración Ni la más baja vibración Del lugar Que canalice Otras energías Y otras vibraciones Para que el péndulo Empiece a trabajar Con energía más elevada En ese momento Yo lo voy a pedir Y hago una invocación Hay que saber pedir Víctor Hay que saber invocar También eso lo voy a dar En el taller Ajá Se hace la invocación En el momento después Hay que pedir permiso Ajá Pido permiso Para preguntar Por fulana Fulano Sultano Sultano Si es que sus maestros Me lo permiten También hay una técnica Para hacerlo Víctor Ok Si te dicen que no No te metas Ajá Sí, sí, sí Pero hay que aprender eso Porque te digo Si muchas veces Como que nos gana La curiosidad Y andamos Pues usmeando Cosas que no debemos Pero como tú dices Es cuestión de ir aprendiendo Y de saber Las técnicas Y las maneras correctas De poder trabajar esto Exactamente Exactamente Víctor Es ya no Tener nada más El conocimiento empírico Ahí lo muevo Pero ay que bonito Ya se movió Ya se usaré el péndulo No Ya usaste el primer paso Se empieza a mover Con tu propia energía vital Y tu poder extrasensorial Perfecto Ahora hay que aprender A usar el inconsciente El hemisferio derecho Para que tú sepas Canalizar esa energía Ahora sí El péndulo Trabaje Y reaccione A tu voluntad Lo mismo se hace Con el tarot Con todos los oráculos Víctor Voy a empezar a trabajar Tarot Igual se hace Una invocación Empiezo a trabajar Si lo voy a usar Para yo tener Respuestas personales Lo más Víctor Porque entonces Nada más van a salir Las respuestas Que mi corazón Y mi inconsciente Desean Claro Pero no van a salir Las respuestas Que realmente deben de ser Entonces es eso Que no debe de meterse uno En las cosas Que no sabe uno Ahora sí Hay que tomar responsabilidad Y conciencia De lo que es un oráculo Y la importancia De utilizarlos Para poder obtener Información Respuestas Sobre todo Si tienes un negocio Si eres empresario Si tienes un problema Personal Cómo se usa Para un terapeuta Inclusive Víctor Si eres un psicólogo Que no estás Metido en todo esto Tú puedes usar El péndulo Para medir La energía De la persona Para muchas cosas Inclusive Te das cuenta Cuál es la personalidad De cierto tipo De personas Ya sean personas Tóxicas Personas deprimidas Personas que representan Un cuadro especial Ya sabes Qué personalidad Ya sabes Inclusive En qué idioma Le vas a hablar Te digo Es un tema Muy interesante Y qué bueno Qué bueno Que vas a estar Dando precisamente Este taller De oráculos Mágicos Con Verónica Sánchez Esto va a ser Este sábado Desvelados En Ciudad de México Así que no se lo pierdan Vamos a darles Más información En un momento más O de cualquier forma Si gustan entrar En ambas páginas De Facebook En Los Desvelados Víctor Camacho Ahí está toda la información De este taller Que va a impartir Verónica Sánchez Este sábado Allá en Ciudad de México Vamos a la pausa Y regresamos con más Del programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Así es Continuamos aquí En el programa De Los Desvelados Saludos especiales A todos ustedes Que están en casa Gracias por dejarnos Acompañarles Por supuesto Las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 01800 681 1847 A través del correo electrónico Pueden escribirnos Desvelado Mayor arroba Gmail punto com Para que envíen sus mensajes Historias y relatos Continuamos con Verónica Sánchez Está con nosotros Desde Celaya Guanajuato Verónica Sánchez Investigadora de temas De la nueva era Estudios en metafísica Gnosis Chamanismo contemporáneo Y antiguas Civilizaciones No se pierdan Desvelados Si a usted le llama La atención Todo esto de las mancias Y los oráculos No se pierdan Este taller Que va a estar impartiendo Verónica Este sábado En Ciudad de México Taller de oráculos Mágicos Diseñado Pues especialmente Para todas las personas Que deseen aprender Y comprender Estas técnicas Para su propio crecimiento Y para el crecimiento De sus seres queridos Va a hablar del oráculo ¿Cómo nos puede ayudar ¿Cómo nos puede ayudar esto? Explicar diferentes oráculos Simbologías y técnicas Como el tarot Del péndulo Caracoles Runas Velas Y mucho más Práctica también Del oráculo En especial Pues la radioestesia Lo que es el péndulo Y las varas ¿Cómo pueden combinarlo Con otros oráculos? También Elaboración De plantillas Y guías Invocaciones Para empezar a trabajar El oráculo También elaboración Del oráculo Chamánico Para analizar Las almas Dar a conocer La edad Que tiene el alma Y en qué parte Del camino Nos encontramos Entre muchas Otras cosas Más ¿No es así Verónica? Si Víctor Todo eso Lo vamos a ver En el taller Importante saber Que con Con este tipo De oráculos Se puede dar Toda esa información Claro Y bueno Pues también Limpieza y carga Energética Del oráculo Las personas Que tengan algún Oráculo Pueden llevarlo Y también Para consagrarlos Ahí mismo Llevar ropa cómoda Libreta Y pluma Y aparte Para los desvelados Y desveladas Que asistan Vas a estarles Este Dando un péndulo Y plantillas ¿Verdad? Para lo que es El Manejar el péndulo ¿Verdad? Si Víctor Viene incluido Un péndulo Para que todos Puedan practicar Ok Viene las plantillas Las básicas Y las que vamos A elaborar ahí Y esas las vamos A hacer ahí En el lugar Ah, perfecto Entonces desvelados Para que tengan Eso en mente Y esto está abierto Tanto para personas Que pues han manejado Este tipo de mancias Y oráculos Como los que pues Desean aprender ¿Verdad? Claro Víctor Es para todas Las personas Las personas Que son igual Terapeutas Las personas Que son psicólogos Para las personas Inclusive Si eres ama De casa Si en tu trabajo Para tomar decisiones No importa Lo que te dedicas Este taller Es para todo Y importante entender Que la radiestesia La puede manejar Cualquier persona ¿Sí? Lo importante Es saber Canalizar la energía Para que te den El resultado Que quieres Es eso nada más Canalizar la energía De la persona Para poder Tener resultados Exactamente Víctor Pero es Es una mancia Que todos Todos tenemos La habilidad Para usar Bueno pues Yo creo que La importancia De esto Es grande Como comentabas Al inicio del programa Desde el inicio De nuestra propia Civilización Si ha utilizado esto Yo creo que Siempre hemos visto Personas que manejan El oráculo Para poder guiar O aconsejar Básicamente Que es lo que se debe O que es lo que no Se debe hacer Y bueno pues Esto es una manera De poder desempolvar Esta información Que pues ha estado Con nosotros siempre Y que las personas Puedan utilizarla Como tú mencionas Para nuestro propio Crecimiento espiritual ¿No? Sí Víctor Importante entenderlo Por ejemplo En la antigüedad Víctor ¿Qué hacían los reyes? ¿Qué hacían las personas De alto mando? Tenían mucha responsabilidad Bajo los hombros Cargando sobre ellos No podían tomar Decisiones a la ligera Porque dependía Todo un pueblo De él Si tenían que ir A la guerra Si iban a ganar Si tenían que arriesgarse En ciertas compras Hacer alianzas Con otros países Con otros reinos Entonces ¿Qué hacían Víctor? Consultaban a su mago Consultaban a su chamano O a su sacerdote O sacerdotisa De cabecera Que les enseñaran A tomar decisiones Ahora Estaba en la mitología griega El oráculo de Delfos Uno de los más famosos E importantes ¿Sí? De cuánta gente De reinos Alrededor En Grecia Y hasta en tierras Demasiado lejanas Que no era Grecia Iban y llegaban Precisamente A consultar El oráculo de Delfos Que estaba precisamente En un lugar sagrado En una cueva Casi siempre Ese oráculo de Delfos Era un lugar sagrado Víctor Donde se podía canalizar Pero se tenía Una sacerdotisa Que se preparaba De diferentes vidas Siempre había Una sacerdotisa Era mujer Importante Porque las mujeres Tienen más desarrollado El sexto sentido Y hasta pueden desarrollar Más Por el simple hecho De ser madres ¿Sí? Tenemos esa habilidad De ser portales Dimensionales De traer vida De otros mundos A este Es un regalo La menstruación Nos da ciertas Habilidades psíquicas ¿Por qué las querían Vírgenes, Víctor? Porque una vez Que te enamoras Pierdes el control De tus pensamientos Y de tus sentimientos Necesitaban que ese oráculo Fuera neutral Ok Exacto Que su mente No se distrajera tanto Las preparaban Desde niñas Desde su nacimiento Tú lo comentabas Desde que nacen Sabes ¿Sí? ¿A qué te vas a dedicar? Tú estás predestinada O destinada Para hacer esto Vas a ser la sacerdotisa La trataban con sumo Este cuidado Sí De importancia Pero las mantenían Siempre vígenes Deshacer a su destino Y a eso Se tenían que dedicar Toda su vida Pues siempre es interesante Vemos los egipcios En Mesopotamia Este Los sumerios La misma cultura Este Maya Azteca En Perú En Perú Por ejemplo Nos hicieron también La lectura De las hojas De coca ¿No? También Entonces Pues yo creo que Todas las culturas Tienen algún cierto Tipo de método Que utilizan Precisamente Para poder guiar O aconsejar A las personas Claro Víctor En los egipcios Hicieron el El tarot egipcio Precisamente Que viene de toda La filosofía de To Ajá Que fue un Atlante Vean que analizar Toda la simbología Porque el tarot De Marsella El tarot egipcio Todas esas simbologías Son de verdad Geometría sagrada Ajá Están especialmente Hechas para hacer Sanación energética Para entender Lo que hay En el consciente Desde lo más Profundo del ser humano Ajá En el mundo espiritual Por ejemplo La carta de la rueda De Del destino La fortuna Precisamente Víctor Está hablando De un ciclo Cármico Ajá A él la sacerdotisa Está la emperatriz Todo tiene Un significado Víctor Dependiendo De la personalidad De cada ser Claro De lo que se te puede Presentar Entonces No nada más Están hechos Porque sí Son oráculos Desarrollados A través de Muchas técnicas Espirituales Para comprender Lo más complejo Del ser humano Pues yo creo que Esta es una muy buena Oportunidad Desvelados Ojalá que puedan Acercarse Taller de oráculos Mágicos Con Verónica Sánchez En el restaurante Lincoln Que queda Pues ahí en frente En frente De Howard Johnson Del hotel Donde realizábamos Los eventos Revillagigedo Número 24 Esquina Con independencia Ahí en el centro De la Ciudad de México Muy cerquita Del metro Juárez Una cuadra solamente Esto va a ser Este sábado 17 de octubre 11 de la mañana 3 de la tarde Para que no se pierdan Esta información Que está diseñado Para todas las personas Que tanto manejen Estas mancias Oráculos Como los que Pues desean Aprenderlo Y comprender Pues las técnicas Para su propio crecimiento Y de sus seres queridos Así que voy a explicar Que es un oráculo En qué manera Nos puede ayudar Diferencias De oráculos Simbologías Y técnicas Prácticas También del oráculo Elaboración De plantillas Y guías Invocaciones Para empezar A trabajar Con los oráculos Elaboración Del oráculo Chamánico También para analizar Las almas Y nos dará Conocer también Pues qué edad Tenemos En cuestión de almas Y en qué parte De nuestro camino Nos encontramos Precisamente Limpieza y carga Energética Del oráculo Etcétera 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 Mucha información Para que lleguen Preparados ¿No Verónica? Que lleguen Preparados Víctor Y sobre todo Puntuales Vamos a tratar De empezar Puntuales Ok Porque hay mucho Que compartir Pero sobre todo Vamos a enfocarnos Más a practicar Ok Va a ser más Practicar Esto es más De practicar Conforme vamos Avanzando Vamos compartiendo Información Vamos a dar Lo más importante Pero va a ser Más interesante Víctor Porque vamos A practicar Vamos a hacer Un pequeño ritual Para consagrar Todos los Los oráculos Que lleguen Y sobre todo El que vamos A empezar a trabajar Es también importante Porque ahí van A aprender ¿Sí? A consagrar Su propio oráculo Importante saber Por qué se tiene Que limpiar Se tiene que descargar Y volverlo a cargar De las energías Inclusive terminando Terminando de usarlo Con una persona En específico A mí misma Se vuelve A limpiar Porque usaste La energía De otra persona Vuelvelo a limpiar Entonces Vamos a hacer Todo eso Víctor Importante que lleguen Puntuales Ropa cómoda Lápiz y pluma En que apuntas Perfecto Y su libreta Fíjate que también Pues ayuda Que uno Bueno Hay personas Que les gusta Cómo va a ir Durante el año Y los puede ayudar Cada mes O cada cierto tiempo A guiarse A hacer ciertas Cosas O proyectos Que uno tiene Durante ese mes Es bueno No es bueno Voy a tener éxito O sea Como ir haciendo Un Como una lista ¿No? Me conviene ahorita Ahora sí que me esfuerzo O tomo la decisión Para realizar este proyecto Claro Como una guía Como una guía Va a ser como una guía Personal Y espiritual El oráculo Es precisamente Ya cuando sabes Canalizar energías ¿Sí? Ya lo mueves Con tu propia energía vital Ahora El segundo paso es Voy a canalizar Otras energías Para yo obtener Información De otros De otros Realidades Me van a ayudar Eso lo comenté También en la charla Pasada Lo importante Que son los oráculos Para poder conectar Con otros mundos Con el más allá Con nuestros días espirituales Que es lo que hacían En las festividades Por ejemplo De San Jaín En Halloween Ajá Hacen un espacio sagrado Que es un círculo Que es como si estuvieras Vibrando En otra dimensión Más elevada Déjame hacer una pausa Este ver ahorita Regresamos Para también despedirnos De ti Y nos comentes Más al respecto Regresamos con más Del programa De los desvelados La conexión directa Con Víctor Camacho Es Cinco seis dos Novecientos cuatro Cuarenta y ocho veintidós Desde México Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Continuamos con más Perfecto Continuamos aquí En el programa De los desvelados Entramos de lleno Nuestra segunda hora De programación Transmitiendo en vivo En directo Desde las montañas De rocayosas Para todos ustedes A lo largo y ancho De la Unión Americana Partes de la República Mexicana Las líneas telefónicas Ya conocidas Es el cinco seis Dos nueve Cero cuatro Cuarenta y ocho Veintidós De la República Mexicana Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete A través de las redes sociales Nos localizan en Twitter Bajo los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Continuamos con Verónica Sánchez Tenemos a Verónica Sánchez Desde Celaya, Guanajuato Investigadora de temas De la nueva era Estudios en metafísica No si chamanismo contemporáneo Y antiguas civilizaciones Que tendrá este fin de semana Un taller muy interesante Y muy importante Respecto a lo que son Los oráculos Así que no se lo pierda Los oráculos mágicos En el restaurante Lincoln Allí en la Ciudad de México En Revillagigedo Veinticuatro esquina Con Independencia Una cuadra del Metro Juárez Once de la mañana Tres de la tarde Traten de llegar Unos minutitos antes Para que ahí mismo Se registren Ahí pagan Y puedan ustedes Participar de este taller Que está diseñado Para todas las personas Que quieran aprender Y comprender Pues estas técnicas Para su propio crecimiento Y sus seres queridos Va a explicar Que es un oráculo De qué manera Nos ayudan los oráculos Explicar los diferentes Oráculos Sus simbologías Y sus técnicas Como el tarot El péndulo Caracoles Runas Velas Y muchos más Van a estar practicando También con los oráculos En especial La radiestesia Que son el péndulo Y las varas Elaboración de plantillas Y guías Invocaciones para empezar A trabajar el oráculo Elaboración del oráculo Shamanico También para analizar Pues nuestras almas Nos va a dar conocer La edad que tiene Nuestra alma Y en qué camino O en qué lugar Del camino Nos encontramos Entre muchas otras cosas Más Estará enseñando Verónica Sánchez Este fin de semana Allí en Ciudad de México Verónica ¿Te encuentras ahí? Sí, Víctor Aquí está Fíjate que ahorita Que estás comentando De que en estas fechas También Pues son Que son muy especiales Se me vino a la mente Una gran amiga Que desafortunadamente Pues ya se nos adelantó También María de Jesús Tagle Ella utilizaba Su esfera de cristal Y que también Es un tipo De mancia O de oráculo Que ella utilizaba Y me recuerdo Que pues yo veía La esfera Yo no veo nada Le decía yo A María de Jesús Pero pues era Muy acertada Con el uso De su esfera De cristal También por ahí Conocimos otra persona Que utiliza Un balde de agua Un baldecito de agua También para poder Ver Y dar información En fin Yo creo que hay Muchas técnicas Que pues ya La gente Conforme las va Conociendo Se iría Pues ya Este Viendo De que manera Pues me gusta Más este O le hallo Más a este Etcétera Exactamente Lo que estaba Comentando ahorita Importante saber Que el oráculo No es para adivinar El futuro Es exactamente eso Nada más es Para recibir instrucción Y guía Lo que también Estaba comentando Gladys Claro Para tomar una decisión Si vas a poner Un negocio Si vas a tomar Una decisión Importante Saber que es El oráculo Que te va a acomodar Cuál es el más práctico Para mí El péndulo Abarca muchas cosas Pero de ahí Cada quien va a tomar La decisión Cuál es el que le gusta Bola de cristal Ahorita explicamos Cómo se maneja La bola de cristal Pero Importante saber Que es una probabilidad Y estadística Estadística Víctor De todas las decisiones De todo lo que yo He estado haciendo En el pasado Ok Hago una estadística De que fue lo que me salió mal De que fue lo que me salió bien Hice una inversión Estuve mal en esta relación Tomé una mala decisión Acá en el pasado Hago una estadística Ahora De que tomé una decisión En el pasado ¿Qué pasaría si ahora Tomo en el presente Esta decisión? Ahí ya es una probabilidad Voy a ver Qué probabilidad De lo que va O de la decisión Que voy a tomar O de lo que voy a buscar En el oráculo Que me van a aconsejar Porque voy a recibir La canalización De seres más elevados Que yo Ok Tenemos ese regalo Tenemos ese Esa Esa Ese poder De poder recibir Instrucción Y ya del más allá Solo que lo olvidamos Olvidamos cómo hacerlo Cómo conectar Con mundos superiores Entonces Es una herramienta Es una técnica Para poder recibir Guía y instrucción De otros mundos Más elevados Al de nosotros Nos van a dar Alternativas De poder tomar Una decisión Si tomo esta decisión Basada en mis decisiones Del pasado Ajá Los resultados que he tenido Tomo esta decisión En el futuro ¿Qué alternativas puedo tener? Claro ¿Me puede convenir Hacer esto? ¿Me puede convenir otro? Eh, ahí El hecho de que llegues Con una persona Que dicen Yo te leo las cartas Y el futuro Y te voy a decir Esto sucede Y te lo aseguran Como si realmente El futuro no está escrito Es una probabilidad De lo que puedes hacer Acuérdense que En el crecimiento espiritual Son muchos los caminos Son muchas las probabilidades Agarra el que tú quieras Porque te va a llevar Al mismo destino Que es aprender En tu misma evolución Pero aquí es importante Que la decisión Que tú tomes Sea la más sabia Ajá Entonces la bola De cristal Víctor La bola de cristal Nada más La interpreta Precisamente La mujer Que es la canalizadora O hombre Que es canalizador Por eso es importante Ya después De que tengas La habilidad De manejarlo Ya controlas Tu energía Ahora sí Percibir la canalización Claro Esas respuestas Las ve Está ya fijamente Viendo la bola de cristal Esa es una concentración Es un ejercicio Que se hace En hipnosis Víctor También para ver Qué ejercicios De relajación Le vamos a poner Al paciente Ok Sí Para ver Si está más cargado A la mente racional O a la mente De la intuición Que es el hemisferio derecho O el hemisferio izquierdo Ajá Yo veo un punto fijo Estoy viendo un punto fijo En este punto Estoy viendo la bola de cristal Ajá Que es una esfera Geométrica Esta hueca Me estoy yo metiendo En ese momento Inconsciente A través de ese punto Estoy Ya no estoy Enfocando mi realidad A nada Ya no estoy pensando nada Me estoy concentrando A esa bola de cristal En ese momento Yo voy a empezar A canalizar la energía Ajá Y empiezas a recibir La información A través De visualizaciones Te empiezan a llegar Como imágenes Ajá No tal vez A la bola de cristal Sino en tu mente Claro Pero teniendo Tu mirada fija En un punto específico Que en esta vez Es una geometría sagrada Que es la bola de cristal Ajá Que dentro de esa bola de cristal Es, no sé Algo profundo Claro Y esas Y esas Y esas respuestas Te empiezan a llegar A través de El inconsciente Pero son flashazos Imágenes Ajá Inmediatamente tú Se las expresas Al cliente Y le dices Oye Conoces a alguien Conoces a fulano Conoces a sultano Hay una mujer rubia Hay una mujer Porque fue lo que Se te vino a la mente Empezaste a canalizar Claro Sí Pues es cuestión De saber interpretar La información que recibimos Y de qué manera Esta información Puede ayudar Tanto de manera personal Como a otros Exactamente Víctor Como tú dices Cada quien va a obtener O va a saber Qué técnica es adecuada Para cada quien Claro Claro Pues yo creo que Hay muchas cosas Que aprender Desvelados Ojalá que puedan Aprovechar esta oportunidad Muchísimas gracias Vero por estar con nosotros Un abrazo a la distancia Un abrazo a la distancia Víctor Buenas noches Muchas gracias Verónica Sánchez Desde Celaya Guanajuato Vamos rapidísimo A nuestra pausa Y regresamos con más Del programa De Los Desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Y regresamos con Víctor Camacho